¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. Hoy estaba caminando en un centro comercial en Estados Unidos y me di cuenta que había un lugar que tenía mucha gente. Niños, gente grande y de todo. Y me acerqué y lo que hay son estos vasos. Es un postre coreano de bolitas de colores que lo enfrían con nitrógeno. Quiero invitarlos a que vean cómo los preparan y les voy a platicar a qué saben. Vénganse. Sabe como a frutilupis. Son como frutilupis gigantes. La verdad no es cosa del otro mundo. Digo, tiene nitrógeno. Nunca había comido algo con nitrógeno. Pero al final, como les dije, saben a frutilupis con mango. Este es de mango porque había también de chocolate. Pero si me ponen a elegir entre estas pelotitas o unos papitas con sal, limón y chile, me voy por las papitas mil veces. Pero la verdad es que esto llamó mucho mi atención. Es como un dulce tecnológico y no podía dejar pasar la oportunidad de mostrárselos. Amigos, muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.